El año pasado sucedió algo extraordinario. En vez de separarnos, los tiempos difíciles nos han unido más que nunca. Estamos unidos, gracias al orgullo, al trabajo y al corazón de la gente de Nueva York. Estoy orgulloso de ustedes y de ser su gobernador. Quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias. Gracias.